pero mira cual sufrir ya pide hijo de chiquita mire a lo mejor que funciona pues es que mucha gente ya lo que no quiere es tener que me quede en su casa no luego a veces te ves por el rito que esta bien chiquito bien en cofresco y ya como aquí nosotros te imaginas pero el doctor no se esta poniendo el reboteño no ay si pero si pasa ya no se esta paso malito porque cuando estan malos ahi estan ay si es cierto si dijo el doctor que era raro porque el se esperaba que este año iba a ir con el no 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 espero que este año 2013 no estamos muertos el mundo no no es muerto en 2012 entonces espero que en este año vamos a tener un año exitoso con mucha suerte suficiente trabajo pero no despacio no despacio entonces vamos a ver mayo que piensas yo tambien pienso que ya vivimos este año 2013 y quiero que este año no 2012 y quiero que este año que venga se han de mucho trabajo y mucho dinero muchas señoritas buenas ya si que piensas tu yo igualmente pienso lo mismo que el que piensas que este año que pasamos nos la pasamos muy excelentes esperamos que en este año también la pasemos en reunión con amigos que haya trabajo y prosperidad para todo mundo y felicidades a todos gracias y música gracias y El mexicano borracho, ¿sí? ¿Salud? ¿Puedes tornarlo? ¿Puedes dar la vuelta? Acá te van a venir por él, te vende mi ese mono Aquí está más pinche, más bien ¿Te gusta ese perro? ¿Qué? ¿Te gusta ese perro? Este, claro, es tu perro, no es mi perro ¿Puedo regalarte? Es una perra libre, yo creo Ella es una chica que puede usar todo el mundo Era de él y se vino conmigo, se empezó a venir Pero, ¿es un pueblo? El se haciéndolos y no quería estar aquí Y luego, le subimos a estar sola por sus hijos Por falta de cariño Por falta de... ¿Estamos tirando aceite? Este es un plaga de aguacate. Este es un plaga de aguacate. Entonces, esta es una plaga de aguacate. Entonces, parece que hay algunos insectos que pueden infectar los aguacados y árboles. Y eso es. ¿Y matan el árbol completamente? No, solo un poco. Entonces, tal vez no es importante. No da fruta. Mira, las hojas se las comen. Ah, y hay uno aquí. Sí, pues aquí era. Pues que se meta una pastilla. Interesante. Pero no es tan muy importante. No necesitamos usar químicas. Es más malo el cáncer. No, necesitamos fumigarlo solamente. ¿Fumigar? Fumigar. Mmm. Que antes lo fumigaba ahí, pero pues como ya no estoy aquí, ya no lo fumigó. No. 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 No tiene porque yo para saber si estaba muerto o vivo. Lo moché. Lo moché. Lo moché. No. 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 Y la Fernanda. y hacer grafting o algo así y hay una planta que ha vivido y hay un par de plantas que vivieron y hay un par de plantas y intentamos probar los cherries, los infinitos de cherries ¿Qué? ¿Qué? ¿Esta es tuya? Esto es como Legos ¿Sabes cómo están Legos? De más lejos, retíralo más ¿Qué? Ya Con tres Y luego ya tenemos como el que? El maya El taraz pues Pero tú que lo estés agarrando No, 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 no Gonzalito le corre Ah, yo no le sentí ¿Qué? ¿Qué? Amén Ah, ah, that was a very fun party. Ah, nice people, really nice. That's the closest thing I've had to family I've ever had. It's nice. It's a beautiful thing. Very nice people. Naturally, you should always bring a light with you when you go out. I thought I wouldn't be out that late, but I had a really good time talking to people. And it's a new year, and so I'm kind of excited about things. I don't know what will happen. I'm excited about living better, living in all. I'm excited about dying. And we'll see what happens. But in any case, you should plan ahead. You should bring a goddamn light, because it's getting dark fast. I shouldn't even pause to talk to you. In the dark, it's real dark. It's not dark like in the city. It's dark like there's going to be no light at all. And, ah, you will trip, you will fall, you will die. You'll die of hypothermia. Ah, it won't happen very often, but it only happens to you once to kill you. So, now I have to navigate down a little spot here. And, ah, you know, it's not that dangerous, but the truth is, you don't need that much danger to be dangerous. You've got to minimize your risk. And I guess I would advise to anybody coming to the Bosque to not come home after dark. And I think I'll make a rule about it, which rules are, of course, very annoying. But, ah, people who try and come home after dark are generally idiots. And, ah, they cause problems that make other people have to do work for them. So, come the fuck home after dark. In this case, I don't care that much. No one's going to help me if I do die. So, that won't be anybody's problem. But, ah, visitors should do what the rule says and go home before dark. Even if I had a light, it would be a bad idea. Although, in this case, I don't have one. So, it's either get home or I don't know. What do you want to do? Crawl in the forest in the dark trying to find a trail? Good luck. Good luck.